Bueno, muchas veces cuando estoy pedaleando en la tarde, hace muchísimo calor y yo acostumbro a poner la bicicleta en la baranda de la vía. Esta baranda metálica o barda metálica que tienen las vías y ellas tienen en algunas ocasiones unos reflectores rojos, son unos cuadritos metálicos y resulta ser que en una de estas que apoyo la bici no me doy cuenta y con el farito, creo que fue con eso, con el reflector este metálico que ponen que es un cuadrito sobresaliente, rompí una de las botellas de agua y no me di cuenta y mientras estoy haciendo una fotografía y hablando un poquito de la ruta y tal, el agua se estaba botando tres litros de agua en medio de la nada con un calor intenso y se me estaba botando el agua así que, nada, pedaleo, pedaleo, comienzo a buscar un sitio donde quedarme porque dije, bueno, no me queda agua, no puedo seguir pedaleando porque me voy a agotar muy rápido y buscando un sitio no me pareció, busqué otro, tampoco me pareció y bueno, voy a pedalear un poquito más a ver si consigo otro sitio, otro lugar mejor y más adelante veo a tres personas en un vehículo, aquí uno acostumbra siempre a saludar y la persona responde, el turista o el argentino responde y resulta que estas tres personas se me quedan viendo muy serio y ninguno respondió el saludo que le di muy amable y muy sonrientemente y dije, no, hay que tener cuidado con estos tres porque andan de mal carácter así que sigo un poquito más adelante y conseguí una vía de tierra ya me habían advertido que había una vía de tierra muy difícil, muy complicada y recorrí unos 150 kilómetros, 200 kilómetros le pregunto a un señor y me dice, sí, más adelante hay un pueblito, se llamaba Las Blancas y bueno, comencé a recorrer, 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 los pies llenos de tierra muy complicado el trayecto la bici se me espichó y bueno, terminé llegando bastante de noche con mucho viento, hacía mucho viento en contra aparte la entrada del pueblo es una subida complicadita y nada, la hice y logré llegar y bueno, acá estoy y continúo acá por unas horas más, creo yo vamos a ver si puedo hacer la edición y después, bueno, a seguir la ruta por cierto, si vienen acá a Barras Blancas hay un lugar bastante económico y bastante cómodo, agradable para estar un rato y comer entrando justo por donde están los dinosaurios estos, los fósiles por esta calle hacia allá arriba hay un comedor que se llama comedor de la amistad una señora muy amable, muy cordial que la va a atender muy bien y creo que tiene los precios más económicos de acá así que aprovechen ese dato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!